No seas en blanco No seas buscando tus caricias de ayer Grito a la noche que me dio su calor Busco en tus manos solo encuentro dolor Pues te quiero Si te quiero Si te quiero Señor de los cielos Pídele su perdón Si ella no vuelve perderé la ilusión Vuelvo a la casa que creamos Si tú me faltas moriré sin amor Pues te quiero Si te quiero Te quiero Cuando roce Vivo la soledad Sueño tu nombre Y tú me faltas moriré sin amor Oh, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo brito a la noche Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero